¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, estos chamacos vienen tan prendidos Que ya quieren producir el programa ¡A ver, hombre! No se debería llamar Master Jeff Se debería llamar hermosa cocina Master Jeff Y a Nen Michelle no se debería llamar a Nen Michelle Se debería llamar hermosa señora cuarentona Pero que todavía aguanta Michelle Y la madre flor no se debería llamar madre flor Se debería llamar hermosa señora Claus de luto O algo así Sin duda descubrimos que estos no son niños normales Vean nada más por qué cosas se emocionan tanto ¡Chile ancho! ¡Chile ancho! ¡Huele preparado! ¡Ay, huele delicioso! Órale, como que para ellos ir al súper Es como ir a Disneylandia, ¿no? ¡Guau! ¡Mira el tomate bola! ¡Está súper barato, mamá! ¡Chile, cálmate! Solo vengo a comprar unas cosas, ya ¡Ay, no, no, no! ¡Lo han hecho cobrejón hasta el dos por uno! ¡Por eso no me gusta traerte al súper! ¡Qué vergüenza! Pero cuando creímos que esto ya era un comportamiento extraño En estos niños No contábamos con la mente siniestra galáctica cosmológica De Luis Daniel ¿Sí existe la palabra cosmológica? Creo que sí, Capi Ya padre Si me saliera un extraterrestre en la caja misteriosa Me asustaría mucho Pero le preguntaría primero ¿Cómo quieres ser presionado? Si es que está vivo Si ya falleció Yo haría extraterrestres asados Yo qué sé ¡Guau! Este niño está bien loco, la neta ¿Qué? Para empezar ¿Por qué iba a haber un extraterrestre dentro de la caja? ¡Claro! Y en caso de que hubiera uno ¿Por qué lo va a matar? Pero antes de matarlo Yo le llamaría a su familia Y le pediría un rescate Y si no me creen Le corto un dedo Y se los mando en un sobre Y si no me siguen creyendo Le corto otro dedo Y también se los mando Y si no le corto el otro dedo ¿Cuántos dedos tienen? Ok, pero debajo de esas cajas No había extraterrestres Sino colores y hojas Para que los niños dibujaran Y la inocencia infantil Volvió a reinar Miren qué detalle tan bonito tuvo Diego Yo la dibujo a la hermana Flor Porque me cae muy bien Es muy amable Yo la verdad dibujé a la madre Flor Porque se me hace una mujer muy buena, ¿no? A ver si le gusta No, se enoja No se vería nada mal la madre Flor Sin el hábito, ¿eh? ¡Claro! ¡Uh! Hábitos vemos, cuerpos no sabemos Pero esto de los dibujos No paró ahí, ¿eh? Amelie nos dibujó unos perritos y gatitos Todos están confundiendo por gatos En verdad son hámsters Ah, hámsters Hámsters, perdón Bueno, lo importante es que ella es una Perviente amante y defensora de los animales Te quieren hasta cuando le pegas ¡Ay, qué bonito perro! ¡No quiero aplastarles y sacarle el aire! De todas formas me siguen queriendo Aunque los mixen No, 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 bueno Lo que ella quiso decir Es que sufría mucho Porque se les murieron unas mascotas, muchachos Sí, 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 vean, nada más Yo tenía dos hámsters Y se me murieron Fue muy difícil para mí Porque eran mis únicas mascotas Pero tienes a los perros Qué hermosa la sensibilidad del chef Adrián, ¿eh? Sí Me cae que él debería ser psicólogo Y entonces, doctora Estoy muy triste porque se murió una madre Es que tienes tías, ¿qué no? Hasta tienes dos tías Saliste, ganó una Dos medias mamás, ya hacen una ¡No! Estoy convencido que estos chefs Tomaron un curso de pedagogía Para saber cómo tratar a los niños, ¿eh? Y no romper sus ilusiones Escuchen a Benito Me gusta viajar en avión Porque se siente padre la ascensión Cuando vas a despegar Lo de viajar después de muchos subidas al avión Ya no se pone tan divertido, ¿eh? Recuerden nunca acercar a sus hijos al chef Benito, ¿eh? Sí, oye Por el bien de sus ilusiones infantiles Y también me gustan mucho los payasos Uy, no, ¿eh? Si un día ves un payaso sin maquillaje Se te va a quitar el gusto, ¿eh? La mayoría son horribles Sí, yo conozco los hui huirisquis Horribles, de verdad Cuando llegó el momento de poner las manos en los sartenes Apareció una niña passionista Así como la oyen Rebeca es passion Hasta cuando está cocinando ¿Y la bolsa? ¿Qué onda con la bolsa? Ah, pues me la traje Porque ahí traigo mis cosas La bolsa de una mujer Siempre será un misterio para el hombre Así como la barnibolsa también Otro misterio La verdad es que está muy bueno Pero pues no trajiste canadón Ah, claro que sí Mira, aquí tenía uno Permítame, mira, aquí está un canadón Está rico, pero con unas tortillitas Ah, permítame Por aquí traía unas bien calientitas Aquí traigo, mire Ahora nomás me falta una micheladita, ¿no? Para estar... A ver, permítame Creo que sí, mire Ah, está una micheladita Ah, caray Muchas gracias Pero con lo que no contaba la producción Era que Luis Daniel Ya había visto todas las versiones Del mundo de MasterChef Y se sabía todas las mecánicas Supongo que la ventaja será muy grande Pues supone usted muy bien, jovencito Y supongo que va a ganar María Sabina Y entonces ella nos va a poner a cocinar en parejas Bueno, sí, de hecho eso es algo de lo que va a pasar Y luego nos van a hacer postres con bombones Y ustedes van a quedar súper asquerosos, ¿no? Sí, sí, sí Pero no le cuentes al público Porque no sabe todavía En el reto final seguro nos van a poner a cocinar cerdo Y a la niña judía la van a obligar a cocinar cerdo Aunque nunca lo ha probado por su religión Y de seguro dos van a salir, ¿no? De MasterChef Seguridad, llévese al niño este, por favor Yo con este niño nunca iría al cine, ¿no? De seguro es los que cuentan el final Y te platican todo lo que va a pasar Después descubrimos que a Ness Michel Los chefs la tienen bien consentidota, ¿no? Vean esto, por favor Vean que cuando se porta bien le dan de comer Y este pedacito de comida ¿Para quién creen que es, eh? Para mí, para mí, hija ¿Cómo será? Porque te portaste mal el otro día Y ahora me lo voy a comer yo, ¿eh? Y sígale Sígale Qué cruel, eh Les digo que no hay mujeres malagradecidas Sino maleducadas Y si alguno de los ex-participantes de MasterChef nos está viendo en este momento Agárrense del sillón porque esta va directa para ustedes Los participantes de la temporada pasada, los adultos No hubieran soñado con hacer un plato así Gracias, Che Hijo de la chingada Quisieras cocinar como yo, estúpido, pen Ay, no, yo soy la que daba el rating Ay, no, lo rechazo categóricamente La que andaba bien volada era María Sabina Y ella nos dio una cátedra de qué se siente cuando pruebas sustancias prohibidas Cuando toqué la mesa veía mis manos así todas hechas agua Y dije, me voy a tranquilizar porque si no esto va a acabar en una catástrofe dentro de mí Lo describió perfecto, me ha pasado, se siente horrible de verdad Cuidado con la sobredosis de chamoy, niños, es horrible Ok, tal como lo dijo Luis Daniel, la ganadora fue María Sabina Y fue entonces que presentaron el ingrediente con el que cocinarían en el siguiente reto Digamos que de una manera muy golpeada ¿Quieren saber con qué van a cocinar, niños? ¡Sí! Bueno, una, dos... Bueno, que el reto no fue carne de res, ¿no? ¡Claro! ¡Órale! ¡Vamos a cocinar con filete de res! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mejor pónganlos en el súper! ¡Los filetes ya! Otra cosa que descubrimos fueron los impactantes poderes de la hermana Flor para convencer Es impactante, ¿eh? De verdad me impactó muchísimo ¡Impáctense! ¡Hermana, ayúdennos a convencerlos! ¡Hermana! ¡Ayúdennos a convencerlos! ¡Ayúdennos, hermanas! Yo con una hora, una hora Por la intervención de la hermana Flor ¡Ok! Les vamos a dar una hora Hermana Flor es como un superhéroe Indispensable para toda emergencia ¡Híjole, mi amigo! ¡Me va a tener que acompañar a la delegación! ¡No, no, no! ¡Casi no he tomado! ¡Eh! ¡Madre Flor! ¡Dígale que casi no he tomado! ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Ni ha tomado tanto! Con mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Adelante! ¡Siga! ¿Quién es esta vieja que te dice mi amor? ¡Madre Flor! ¡Dígale que es mi prima! ¡Es su prima! ¡Su prima! ¡Se lleva muy bien con ella! ¡Ah, ok! ¡Puesto! Ok, gracias por aclarar ¡Gracias, madre Flor! ¡Ándale, de nada! ¿Se han escuchado eso de que los niños de hoy en día viven en estrés, muchachos? ¿Sí? ¿En estrés infantil? ¡Sí! Aquí está un ejemplo No está quedando ¡No! ¡Cálmate! ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Cálmate! ¿Qué? ¡Cálmate! ¡Pero dime qué vamos a hacer! ¡No está quedando! ¡Ya! ¡No vas a eliminar! ¡Nuestra vida se echó a perder ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Eso echó para mis padres! ¡Ya valió todo! Lo que sí notamos es que los jueces volvieron con críticas mucho más interesantes, ¿eh? Como la de Chef Betty Lo dicho, dicho está ¡No! ¡Pues qué buena crítica, eh! ¡Felicidades! Así hasta yo soy crítico ¡Ya imagino los comentarios del resto de la temporada! ¿Cómo van a estar? ¡E.T.C. 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 No, pues lo mismo que dije el otro día! ¡Mmm! ¡Copy page! Lo que descubrimos también fueron algunos petiches de mi Anette Michel Roy, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me dejas agarrarte los cachetes? Ven acá Sí Es que si no, me va a salir un grano ¡Ay! ¡Qué cosa más moneta! Oye, perdón, Anette Este, hablando de eso ¿Yo también te puedo pedir un favor? Déjame agarrarte los cachetes, ¿no? Cachetones, ven para acá Después llegó el momento en que pudimos ver la nobleza y el compañerismo de los niños, ¿no? Es hermoso, ¿no? ¿Cómo son estos niños? Me sentía frustrado porque Goyo tuvo toda la culpa Hermoso, ¿no? ¡Claro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonitos sentimientos! Y sinceros sobre todo Es más, si a mí me preguntan, yo quiero que saquen a Goyo, pero ahorita, ¿no? ¿Quién es el pez cocinero? Por Goyo Para mí, el más menso, Goyo Odio a Goyo, vámonos Saquen a Goyo de aquí Si el mundo fuera tan sincero como un niño, ya estaríamos como en la quinta guerra mundial, Megay Y llegó nuestro momento fashion, chavos ¡Uns, ums, 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 ums ¿Qué onda? No podemos dejar de mencionar los impactantes cambios de look que sufrieron las damas de este capítulo de Masterchef Vamos a ver un ejemplo con la Ned Michelle ¡Guau! En la segunda parte del show se vistió así ¡Guau, eh! ¡Guau! Y cambió, impresionante Al igual que la madre flor, que en la primera parte del show se vistió así ¡A ver! Y en la segunda parte del show se vistió así ¡Qué bárbaro! ¡Qué cambio! ¡De verdad, eh! Está como medio centímetro más cortito el hábito Sí, 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 sí Le da otra onda Muy bien Los niños tienen gustos extraños Pero César enloqueció cuando supo con qué ingrediente iban a cocinar Vean nada más ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Sí! ¡Guau! 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 Neta, nadie se emociona tanto con el cerdo, de verdad Nadie Nadie ¿Y a ti qué te trajeron de Navidad? A mí un cochecito, a ti A mí una nave intergaláctica ¿Y a ti, mi cetón? ¡A mí cerdo! ¡Sí! ¡Cerdo! ¡Ay, qué dolor de cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo! Llegó el momento del reto final Y el apoyo entre los niños del balcón y los sentenciados se dio muy fuerte ¡No les entiendo nada! Bueno, de hecho, tampoco nosotros entendemos nada, ¿eh? Bueno, yo no le entiendo a ustedes Desde el casting no le entiendo nada Eh... La verdad, que llevados Que llevados Sí, Capi Sí Bueno, y ahí nos dimos cuenta de dónde viene la locura de César por el cerdo, muchachos No es que mi familia son fans del cerdo ¡Venga, todos! ¡Cerdo! 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 ¡Cerdo por animal! ¡Cerdo! 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 Pero sin duda César siempre se portó respetuoso y dispuesto a aprender, ¿eh? Cerdo Cerdo Visualmente no es, este, muy correcto Póngale la salsa y ya verán Bueno, pero primero escucho lo que te voy a decir A ver, yo, yo soy el juez, me tienes que escuchar ¡Que le ponga la salsa! Ahorita le pongo la salsa, nada más ¡Primero póngale la salsa! ¡Niño, espera! ¡Póngale la salsa y ya verán! Yo soy... ¡Póngale la salsa! ¡Ah, ya le voy a poner salsa ya! Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me quedé con antojo de cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Voy a hacerme un sandwichito con jamón de pechuga de pavo Esta fue La Resolana, nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal Y yo por lo pronto voy a llorar un ratito porque mañana es lunes No me molesten, por favor ¿Qué?